¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarles. Yo soy Manuel Samperio, bienvenidos a este espacio informativo. Reporte a las 9 en a las 9 y otro poquito. A partir de ahora, el horario de este espacio informativo será a esta hora, un poquito pasaditas de las 11 de la mañana. Saludamos, por supuesto, con mucho gusto el día de hoy al jefazo. Saludamos, por supuesto, con mucho gusto el día de hoy al día. Hola, ¿qué tal? Bueno, qué gusto saludarles. Un único de Saladán es el color de Utrán. Esa picapanista, es real, pero bueno. Un obsequio de Canaya, Canayín, como le hace llamar a usted, Ricardo Anaya. ¿Se tardó en aceptar el triunfo de Canayín? ¿Se parece a alguien que conocemos muy bien usted y yo? Aceptar el triunfo ya después de varios años después. Bueno, pues ahí está la información con el jefazo que trae unos problemas ahí con el micrófono. Parece que ya estamos. ¿Hay delay ahí en alguna barbacoa que esté usted degustando en este momento? ¿Dónde se encuentra? Estamos juntamente en las diametros, que son las que te gustan, las que se veían grandes y que hasta salivaste en este momento. Bueno, creo que ya estamos bien con el audio. ¿Qué pasó? La semana pasada Diego Conocer hizo un llamado a que, por favor, no le rayaran la fachada de la chamba del Palacio de Gobierno, del Palacio Nacional. Pero bueno, está evaluando ya la posibilidad de crear un cuerpo de seguridad que salveguarde las instalaciones federales. Estamos pensando seriamente en que haya un cuerpo que se encargue específicamente de salvaguardar y cuidar las oficinas de gobierno. Porque hay chicas traviesas y chicos que les da por rayar o por maltratar, en algunos casos puertas históricas. Entonces hay que tener precaución con ellas y con esos monumentos y esas oficinas que son para el servicio de todos. No solamente son para mi servicio, es para todos. ¿Qué pasó? ¿En qué quedó por fin esta confusión de la primera dama, donde primero apoyaba el 9 de marzo y después dijo que mejor siempre no que porque era en contra de usted, de la investidura presidencial? Ella está a favor de que se pueda manifestar en pleno derecho lo que en este momento está solicitado a las mujeres. Somos muy respetuosos, Emanuel. Yo llegué a la casa y como buen marido me puse a escucharla. No la pelé, pero me puse a escucharla. Bueno, jefazo, también comentó sobre si a usted que nos está viendo a través de la pantalla de Word TV le pidieron algún moche por alguna licitación pública, el jefazo lo invita a denunciar. Esto fue uno de los temas puntuales de la mañana. ¿Qué nos puede platicar? Estamos ya pensando en colocarnos la cartulina con chicles para ofrecer obsequios a quienes vayan a denunciar el moche. No hay mucho presupuesto, pero pues un chicle sorpresa, con algún baloncito, algún trompo, algo que sea agradable para quien va a denunciar el moche. Estamos pensando en premiar a esos empresarios honestos que digan que le pidieron el moche. Y es que muchas veces en los anteriores gobiernos se mencionó sobre los moches que había para conseguir la licitación y resultaba que muchas veces eran familiares de altos mandos del gobierno federal. Así es, por eso que estamos planeando alentar a la honestidad para acabar con la corrupción. Oye, me está mandando un mensaje Betty, me está recriminando porque hice público, que no la pelé, pero no es cierto. Estoy en plena conciencia de lo que me dijo de todo. Si me preguntas no me acuerdo de mucho, pero sí respetamos su opinión de que quiera apoyar el movimiento. Por cierto, la semana pasada también dábamos a conocer sobre cerca de dos millones de pesos que ofrecía la Fiscalía General para quien otorgar información sobre los dos presuntos homicidas de la niña Frida. Bueno, pues hoy se ha comentado, también fue uno de los temas puntuales de la mañanera, sobre que la gente ya no suele ya dar información en busca de esta recompensa por el tema de seguridad. ¿Qué nos puede platicar? Se están ahorrando una lana ahí. Nosotros vamos a proteger a la gente que tenga el valor civil para denunciar y desde luego para que tengan confianza de que estarán protegidos por la ancha manga de la ley para que puedan hablar con tranquilidad y con seguridad, que puedan hacerlo. Y que si logran denunciar, pues también se lleven la cantidad que está prometiendo el gobierno, ¿no? La Fiscalía. No te escucho, Samperi, otra vez. Seguramente la mafia del poder, una vez más, a la cual representa, está coartando. Bueno, jefazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Te dejo. Seguimos con la gira gastronómica. Ándele, pues. Bueno, ahí está el jefazo. Vámonos con más información y es que resulta que la Alcaldía de Iztapalapa se encuentra en tercer lugar nacional de feminicidios. Esto se dio a conocer recientemente, la Iztapalapa, la alcaldía que se encuentra al oriente de la Ciudad de México, en la que se cometieron más feminicidios en un año de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. En esa demarcación se iniciaron 14 carpetas de investigación por este flagelo. Conforme al reporte de información sobre violencia contra las mujeres e incidencia delictiva y llamadas de emergencia el 911 entre enero y diciembre del 2019. Así es que, bueno, Iztapalapa está en tercer lugar en cuanto a feminicidios. Vámonos con más temas. Continúan en paro 10 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. A prácticamente tres meses del inicio de las protestas y paros en las escuelas, facultades y Universidad Nacional Autónoma de México, exiguen un alto definitivo a la violencia de género y a la inseguridad que prevalece en las aulas, 10 planteles mantienen cerradas sus puertas. Por cierto, en información de último momento, la Organización Mundial de la Salud debe prepararse, como da a conocer que el mundo debe prepararse para una eventual pandemia por el nuevo coronavirus. Así es que realmente esta situación está al rojo vivo. Momento de hacer una pausa el día de mañana. Más información.